Arranca la vigésimo tercera jornada en la Liga Santander y como ya ocurrís en la anterior, el Real Beliz es uno de los equipos que la inicia y la inaugura. En la ocasión anterior, el Real Beliz visitó el estadio Alcoraz para enfrentarse a la Sociedad Deportiva Huesca en el inicio de la vigésimo segunda jornada y en esta ocasión, en el inicio de la vigésimo tercera, el Real Beliz recibirá en el nuevo estadio José Zorrilla el Villarreal. En ese mismo horario, el viernes desde las 9 de la noche, el equipo de Sergio González intentará olvidar lo sufrido en Huesca e intentará olvidar la goleada sufrida por el colista en tierras altoaragonesas. Para este encuentro, el nombre propio del Real Beliz es Michel Herrero. El 21, un jugador determinante para los planes de Sergio González, estuvo sancionado en el encuentro en Huesca y no fue de la partida. En esta ocasión, el jugador regresa o regresará al once titular, todo es previsible que regreses al once titular y más allá de él, la única duda es saber si Pablo Herbías, el último fichaje en llegar al estadio José Zorrilla, será titular dando por hecho que Sergio Guardiola consumirá su tercer partido y su tercera titularidad en el Real Beliz. La duda está en saber si Pablo Herbías partiera del carril derecho y quién puede ser ese acompañante de Sergio Guardiola en ataque. Oscar Plano o, en este caso, en Esunal, pueden ser las opciones de un Sergio González y un Real Beliz que está expectante para salir de esta mala dinámica y esta mala sensación del partido en Huesca y dejar a un equipo como el Villarreal a nueve puntos de distancia más el golaveraje. Sería un empujón importante para las aspiraciones del Real Beliz en un partido que, como es de esperar, está marcado por el arbitraje a todos los niveles. El Real Beliz esta temporada está mirando mucho por el VAR y por las actuaciones arbitrales y en esta ocasión la presencia de Hernández Fernández, el árbitro canario, aquel colegiado famoso por el saque de banda en el estadio de Mestalla, sea el que impartirá justicia y su presencia pone nervioso al estadio José Zorrilla. Por lo tanto, un partido importante para los intereses del Real Beliz, aunque el foco no solamente está en el fútbol.